Además de vacunas, desparasitaciones y chequeos, tu veterinario alguna vez te va a recomendar la esterilización de tu mascota. Hoy vamos a ver la importancia de este procedimiento en tu mascota. Vamos a ver esta entrevista. Bienestar para tus mascotas Hola amigos de Bienestar para tus Mascotas, soy Malena Betancourt. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de nuestro segmento Bienestar para tus Mascotas, el especial Spey Panamá. Lo prometí desde deuda, hoy me acompaña mi querida Marcela, quien nos va a dar un tour guiado desde el registro hasta cuando se le entregan sus mascotitas a sus familiares. El proceso de esterilización, paso a paso, acompáñenme. Las personas por medio del chat, redes sociales, la página web de Spey, contactan a la fundación y hacen una cita. Se les da el día, la hora, lo que tienen que traer, por ejemplo, una toalla para los animales después de la recuperación. Y luego llegan el día y la hora acordadas a la institución. Vamos al proceso de la anestesia. Cuéntame cómo es este proceso, cuál es la diferencia con los gatitos y los perritos. Muy bien, una vez que llaman el número que les toca a las personas, los gatos se colocan en estos lugares y los perros continúan con su dueño hasta la pesa, donde les ponen el nombre en el cuello y les ponen la anestesia en la vena. Ok, aquí ya estamos con Tara, que está lista para su anestesia. Veamos lo rápido e inmediato que es. Con las mejores manos. Luego de la anestesia pasamos a Preop, donde aparte de derraparles, se les ponen unos analgésicos y unos antibióticos. Y luego se les marca la orejita con una S. Veamos. Listo para su cirugía y verán lo rápido que es. 11 y 4, la entrada de cirugía. Bueno Marcela, háblanos un poquito de esta sección que es súper importante. Es vital la esterilización de los implementos que utilizan para la operación. Muy bien, este es el área de instrumentos. Se necesitan para los machos un equipo más pequeño y para las hembras un equipo más grande. Entonces todos los animales llevan un equipo limpio, totalmente esterilizado. Y acá es donde se limpian y se arman y se esterilizan con estas autoclaves. Ese es el proceso de instrumentos. Vieron la hora 11 y 4 y ahora son las 11 y 18 y nuestra amiguita Tara ya está lista para el último proceso antes de su entrega. Bueno Marcela, yo creo que ya estamos llegando al final, estamos en el post-op. Explícanos un poquito rápidamente de qué se trata el post-op, post-operatorio. Cuando el animal llega post, ya está operado, entonces se le limpian las orejas, se le pone vitaminas, desparasitante, se le pone un cicatrizante en la herida, una cremita. Y cuando ya está un poquito despierto se le entrega a la persona que la está esperando afuera. Y con este programa damos por terminado el especial de Spey Panamá y la importancia de la esterilización. Toma conciencia y esteriliza a tu mascota. Esto fue Bienestar para tus mascotas.